En 1997, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos creó la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, dando vida a las unidades juveniles de difusión, que son un espacio de participación para formar los modelos, fundamentos y mecanismos de protección para convertirse en agentes multiplicadores. Ha sido un espacio realmente muy importante para nosotros, jóvenes, señoritas que están voluntarias, que se han abocado y que nosotros hemos entrenado para defender los derechos humanos, para ser también replicadores en esto. Entonces, hemos venido consolidando el trabajo de las unidades juveniles. Muchos de ellos ya han sido incluso asumidos internamente, ahora ya como adultos, trabajan también en nuestra institución.